Exactamente. No, con vuelta y todo, Pamelita, por favor. Pamela, eres un abuso, ya pues. No, bueno. Eres un abuso, ya. Me marean. Un beso enorme a todos los que me siguen en el Twitter. Me dijeron que me ponga la camiseta de la máquina, pero no la traje. Así estás bien, Pamela. No, 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 tapa demasiado. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos con más de antesala deportiva? No se vayan a mover de ahí. Contigo me quedo pausada, Pamela. Nos quedamos.